Acá, hay empujones, hay ordenín, el científico lo echan para atrás Razita, ¿cómo andamos el día de hoy? ¿Qué pasa, Razita? El canal Sebas, viene calentando ¡Adiós, Razita! Ya vamos contra la actitud a ganar el día de hoy Acompáñenos Bienvenidos a este segundo partido Tercero, tercero Tercer partido Ah, bueno, tercero, pero el segundo video Segundo video, tercer partido Hoy vamos contra quién son? Vamos contra el... ¿Viste el otro video, güey? Sí, claro, nunca me los pierdo Canal Johnson, ahora anda con bandita estilo Santi Para el cabello, güey, porque luego se mueve bien más ching ¡Goooo! Bienvenido, Raza Es el Mario ¿Qué onda vamos a ganar? La vez pasada no salió Ya les presentaron a Mario El vicio oficial de los ADGT Canal el Chemita El Luis Venga a París Tiene el huevo controlando ¡Aaah, huevo, qué pasó! ¡Pégale! 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 La tiene Gómez, la tiene Gómez ¡Sáquenla, siguen Alemania! ¡Sáquenla por el amor de Dios! ¡Sáquenla! ¡Le pega a Braa! ¡BRAAAA! Recupera Abraham Igual Y así, así Jonathan, tócala Tuya, es tuyo, llega, llega Tuya Johnson Tiene Jonathan, tiene Jonathan El hábito dice No mames, no me la creo No pegue Hay una pelea Hay una discusión entre Eric y Abraham 1-0, lamentablemente Nos acaban de notar un gol, pero no hay problema Vamos a meter varios Tenemos un tiro al arco, raza Vamos a ver qué sucede ¿Cómo estuvo huevo? Descansa huevo Ven, ven Cambio Venga, se va Ahora el drete Otra bola al área Remote Notable Sobresalita Van a ir Portero Sebas Gol Buena perro No, no mames El cuarto día Exactamente el primer gol de Renato No suelo San Silva Lo vemos aquí Se forma el traca traca Hay empujones Hay Orbelín El científico lo echan para atrás Sacan sus fierros De Lisboa para el mundo Resalta un tal Ronaldo Y aquí es donde toda mi historia comenzó En Madrid, güey, ya les dejé Sé que el mundo siempre se va a acordar Venga, raza Empezamos con segundo tiempo Atención a los suyos No he estado contento, eh Cuidado con esta jugada Uy, uy, uy Qué fuerte le terminaron A Roja ir Roja A Rodrigo Salinas La mano De estos espacios Aguito el disparo Millizu Recuye, güey, güey Huevo Está brava la jugada Y quien dice que sí ven un planchazo ahí Varios ángulos Y aquí viene Dubitativo, ¿no? Ya lo veo dudando, eh Ah, caray Y Roja Para mí no es Roja Porque no tiene el control del balón Roja, no Es exageradísima Existe, pero no es para Roja O sea Para mí no es Roja Cambio, señor No, no mames, güey Buena portero Buena portero Che, llena, güey, también Esa se la mamó, güey Con la de expulsarlo, güey Es, güey No le había reclamado nada En todo el pinche partido Nada, güey Nada más le reclamó Y se le dijo No mames Le pego en el pelo Y le dijo No mames Es como me está llegando, güey Ey, qué rollo, Razona Esperemos les haya gustado mucho este video Coméntenle aquí abajo Compártanlo con toda su familia Sus amigos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito, Razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN